25 platillos imperdibles de la gastronomía de Bolivia. Hola apasionados de la gastronomía y la cultura. Bienvenidos a otro episodio en Cosicultura, el canal donde los sabores y tradiciones del mundo cobran vida. En esta ocasión vamos a contarte sobre las delicias de Bolivia. Antes de adentrarnos en tan suculento viaje te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Si todavía no lo has hecho, dale clic en las notificaciones para que no te pierdas de ningún video que constantemente estamos subiendo. La gastronomía boliviana es una excitante mezcla de platos aborígenes, recetas españolas y preparaciones surgidas entre la combinación de los productos autóctonos y los que fueron llevados a América por los conquistadores. Esta gastronomía se caracteriza por ofrecer variedades de platos y una amplia gama de bebidas, esto hace que la comida boliviana pueda extenderse a lo largo de todo el mundo. Varía según la región y se clasifica en tres partes, que son la zona andina, la tropical y la bayuna. Sin más que decir iniciemos con este listado de 25 platillos imperdibles cuando viajes a Bolivia. En el número 1 tenemos al delicioso sándwich de chola. El sándwich de chola es una de sus principales expresiones, un emparedado con jamón de cerdo cuyo nombre proviene de las cholas bolivianas, mujeres mestizas que han comercializado el platillo clásico de La Paz. Los principales ingredientes son un pan redondo, parecido a un bolillo grande y lonjas de jamón horneadas, con adiciones vegetales y cuerito crocante de cerdo. El aderezo típico es la yajua o yazua, una salsa picante a base de rocoto, tomate y otros ingredientes que varían de acuerdo con la región del país. Vendía los sándwiches enrollados con queso, ensaladita, yajua, no el ají que tenemos ahora. A mí había traído una piernita de chancho y he empezado a cortar la carne. En Cochabamba le ponen perejil, cilantro boliviano o quirquiña y hierbabuena. En otras regiones añaden bacataya y suicu o chincho. En partes de oriente no usan rocoto sino aribibi que es otro ají picante. En el número 2 tenemos alpique macho. Esta receta fue creada en Cochabamba en 1974. Lleva medio kilo de un corte suave de res, seis salchichas tipo viena, seis papas, tres tomates, un rocoto verde, una cebolla roja, dos cucharadas de salsa de soya, media lata de cerveza, aceite y sal y pimienta negra al gusto. Se pica la cebolla en julianas delgadas. Calienta bien una cucharada de aceite en una sartén y pon la carne cortada en cubos. Cuando la carne esté cocida, corta las salchichas en rodajas e incorpóralas manteniendo al fuego por unos minutos más. Bueno amigos, ya hemos terminado de pelar los huevitos. Aquí están los huevitos. Vamos a empezar a servir el pique macho. Listo, ya hemos terminado de servir la papa frita. Carnetita, tomatito más vamos a aumentar. Listo. Pela las papas, pícalas en cuartos y fríelas. Ponlas en un plato, coloca encima el guiso de carne con salchichas y acompaña con tomate en rodajas y rocoto picado. Y a comer se ha dicho. En el número 3 está el intendente. Es un sabroso y suculento platillo del altiplano boliviano que debe su nombre a un funcionario intendente que inspeccionaba los restaurantes para constatar el cumplimiento de las normas establecidas. Vamos a usar tres unidades. Para los chorizos ponemos algunas cuantas hojas de laurel y lo ponemos a hervir con un poco de fondo o caldo. Un buen intendente puede llevar corazón de ternera, tripa gorda, lomo asado, chuletas de puerco, chorizo, costilla y riñón de cordero y piezas de pollo. Los principales condimentos son sal y ajo y algunos cortes pueden ir fritos y otros asados. En el número 4 está el condori. El condori es uno de los platos típicos de Bolivia fáciles de preparar. Para 3 kilos de espalda de llama cortados en trozos se necesitan papas frescas, un kilo de chuño, ají amarillo molido, ajo, pimienta, comino y sal al gusto. La pinta, la imagen, el aspecto de cualquier cosa, pues también entra por los ojos, ¿no? Se ablanda la llama en agua con sal y ají molido y se termina de cocinar con el ajo, las especias y sal. Se come con las papas y el chuño cocidos. Aquí está el arroz, miren cómo me ha salido, bien separadito, ¿no? El condori es típico de la ciudad y la provincia de Oruro, preparado para celebraciones. La carne de llama es rica en proteínas y su contenido de colesterol y otras grasas es mucho menor que del cerdo y la carne vacuna. Nos vamos con el número 5 y encontramos al rostro asado. Entre las cosas típicas de Bolivia más singulares está la de preparar la cabeza de cordero al horno dejando su piel. Es uno de los platos fáciles de hacer disponiendo del componente estrella, una cabeza fresca. Se sirve con papas cocidas y arroz. En el lugar número 6 tenemos a los chambergos potosinos. Se trata de un platillo original de Potosí, ciudad boliviana frente al cerro del mismo nombre que ha sido la fuente de plata más rica de la historia universal. Los chambergos potosinos son unos chosquetes a base de huevos, harina de trigo y chancaca, como se conoce el piloncillo en Bolivia. Para una buena cantidad de chambergos mezcla 25 huevos en un bol, agregando harina poco a poco hasta hacer una masa ni muy ligera ni muy espesa. Llévala a una mesa y sóbala con media copita de alcohol o pisco. Forma los chosquetes e introdúcelos en una olla grande con agua hirviendo, cuidando de que no se peguen unos con otros. Cocínalos a término medio, sécalos al sol hasta que se endurezcan y hornealos. Luego prepara un caramelo con el piloncillo y baña los chambergos y tendrás un delicioso manjar. Nos vamos con el número 7 con la fritanga picante chuquisaqueña. La fritanga picante es el platillo más icónico de chuquisaca. Una receta típica se prepara con 3 kilos de carne de cerdo, 200 gramos de ají colorado molido, 2 cucharaditas de pimienta, 2 de comino, una cabeza de ajo, agua y sal al gusto, más 200 gramos de chuño cocido, medio kilo de papas cocidas y patasca. Ahora voy a licuar el ají, pues yo le he sacado la semilla y la he lavado, eso es para que no sea tan picante. Trocea el cerdo y cocínalo en agua con la pimienta, el comino, los dientes de ajo machacados y sal al gusto. Cuando la carne suavice, reserva dos tazas de caldo, escurre el cerdo y fríelo en una sartén. Mezcla el caldo con el ají colorado en una cacerola, integra en una salsa e incorpórala al cerdo frito, dejando cocinar hasta que espese. Sirve con chuño, papa y patasca. En el número 8 te platicamos del sudado de surubí. Los surubíes son un género de peces de agua dulce utilizados en recetas de cocina y para elaborar harina de pescado. Y acá yo ya tengo el surubí que ya lo hice marinar con sal y pimienta morida, igual vamos a incorporar. El sudado de surubí es un plato típico de Pando, departamento boliviano en el extremo norte de Bolivia limitando con Brasil y Perú. Pando es un departamento amazónico cruzado por innumerables ríos, por lo que el consumo de pescado de agua dulce es habitual. Ya en el número 9 tenemos el arroz con queso cruceño. El arroz con leche típico de Santa Cruz de la Sierra, la capital departamental, se prepara con una taza de arroz, media taza de leche, una taza de queso chaqueño cortado en láminas, dos y medio tazas de agua, una cucharada de aceite y sal al gusto. Pero tomen en cuenta que el queso también tiene sal, así que amigos no se vayan a pasar con la sal. Pon a hervir el agua con el aceite, la sal y cocina el arroz. Cuando esté cocido y todavía un poco húmedo, añade la leche y deja hervir sin que se seque. Agrega el queso, mezcla bien y sirve inmediatamente, ya verás cómo sorprendes a tus comensales. En el puesto número 10 está la tortilla de huevo de peta. El departamento del Beni está en el centro norte de Bolivia y es limítrofe con Brasil. Es la segunda entidad federal boliviana en extensión después de Santa Cruz y cuenta con abundantes cursos de agua y lagunas donde viven muchas especies, incluyendo la tortuga peta. Cuarta cauna, huevo, le echamos huma, agua, no mucho, poquito nomás, condimentamos con ajo en polvo, pimientita. Estas tortugas se caracterizan porque las hembras son mucho más grandes que los machos. Cuando desoban ponen entre 20 y 35 huevos que son recolectados por los venianos para preparar una sabrosa tortilla, que es uno de los platillos típicos de Bolivia. Pasando al número 11 está la sopa de pirañas. Otra de las especies que vive en los ríos bolivianos, incluyendo los del departamento del Beni, es la piraña. Pes preparado y comido en varias recetas, una de ellas es la sopa. Para una buena sopa con 5 pirañas medianas y limpias necesitarás 2 zanahorias, un tallo de apio, 3 tomates, 3 hojas de laurel, algunos granos de pimienta, 4 dientes de ajo, una cebolla, 2 pimientos morrones, 2 latas de salsa de tomate pequeñas y sal y pimienta al gusto. Cocina las pirañas en una olla de presión junto con la zanahoria, el apio, el tomate, el laurel y la pimienta en granos. Separadamente, rehoga el ajo, la cebolla, el pimiento y el tomate de lata. Muele las pirañas con hueso en la moledora de carne junto con las verduras y el rehogado. Cuela varias veces, sal, pimienta, calienta unos minutos y sirve, verás como sorprendes. En el número 12 está el jolque. Es un platillo caldoso a base de riñón de res o de cordero. Se necesitan 2 riñones vacunos, 2 cebollas, 1 tomate, 1 cucharada de ají colorado molido, 1 cucharadita de orégano, 2 dientes de ajo machacados, 6 papas peladas y cocidas, agua, aceite, pimienta, comino y sal al gusto. Añade las otras 4 papas en cuartos y el orégano y deja reposar 5 minutos antes de servir. En el número 13 está el arroz yamerada a la orureña. Otro plato tradicional de oruro es el arroz yamerada, preparado con charque de llama. Para medio kilo de charque se requieren una taza de arvejas, otra de habas y una de zanahoria, un pimiento rojo, 2 cebollas, 2 tazas de arroz, mantequilla, aceite, agua y sal y pimienta al gusto. Pon el charque en la olla de presión, cocina por 40 minutos a fuego máximo y mortájalo en un batán o en una tabla de cocina. Añadir el palillo amarillo, es una pequeña cantidad, son aproximadamente 3 cucharillas o 3 cucharas, perdón. Desmenuza el charque con los dedos y fríelo en una mezcla de mantequilla y aceite hasta que esté crocante. En una cacerola sofríe el pimiento, las cebollas, las arvejas, las habas y la zanahoria. Agrega el arroz, el charque y 5 tazas de agua hirviendo, sal pimienta al gusto y cocina hasta que el cereal quede suelto. Este platillo se come durante la Llamerada, baile boliviano tradicional en la región del lago Titicaca. En el lugar número 14 tenemos la calapurca. En los tiempos inmemorables, con más de 8000 años, esta receta se ha mantenido en nuestro pueblo. Más que un platillo, es un método de cocción ya que la comida es cocida o calentada con piedras humeantes antes de servir. El nombre proviene de la frase Aymara Alapurca, que significa guiso o plato preparado con piedras ardientes. La cocción es de origen prehispánico y típica de pueblos indígenas de Bolivia, Argentina y Chile. En Bolivia representa una receta tradicional de la zona del Potosí y es una lava o sopa indígena andina, preparada con charque o carne de res, ají, papas y harina de maíz. Se sirve el plato y en el centro se pone una piedra ardiente que da a la sopa un sabor a tostado único. Verdaderamente es un platillo exótico. Llegamos al número 15 y tenemos el anticucho. Este rico platillo típico paseño de corazón de res a la parrilla se come por las noches y con las manos. Se trata de una de las comidas cálidas y baratas en las noches frías de la Chacra de Oro, a más de 3600 metros sobre el nivel del mar. Para un corazón de res se necesitan 6 papas cocidas, un diente de ajo, una cucharadita de ají amarillo molido, una cucharadita de achiote, un cuarto de cucharadita de comino, una taza de vinagre, una taza de agua, un poco de aceite y sal al gusto. El día anterior, corta el corazón en trozos no muy gruesos y colócalos en una vasija honda con sal y vinagre. Al día siguiente, escurre los filetes y resérvalos. En un poquito de aceite prepara una salsa, la sofríes con el ajo, el ají, el comino, el colorante y la taza de agua. Arma la parrilla y acerca el recipiente con la salsa para que se mantenga caliente. Prepara brochetas de madera con 5 pedazos de corazón y 2 medias papas, poniendo a asar a la parrilla. Al servir, pincela las brochetas con la salsa. Será toda una delicia. Nos vamos con el número 16 de los platillos imperdibles de Bolivia con el chorizo de Oruro. Compuesto también de verduras, del mote, del pan tostado. Una de las mejores ocasiones para disfrutar de las comidas y bailes típicos de Bolivia es el Carnaval de Oruro, el evento festivo y cultural más importante del país, declarado Patrimonio de la Humanidad. Durante el Carnaval de Oruro se comen decenas de miles de chorizos, especialmente en la Plaza de la Ranchería. Los embutidos tradicionales son de carne molida, especias y otros condimentos, servidos con pancitos y mote. Casi todos los turistas que visitan Oruro pasan por la ranchería para disfrutar del manjar local. En el número 17 tenemos la chana de gallina. La chana es un platillo quechua preparado con gallina, habas y papas. Más conocido como chanca, es popular en Cochabamba y también hay una versión de conejo. Los expertos afirman que la mejor gallina es la criolla que vive en los patios familiares y que ya ha puesto huevos. Para una gallina en trozos se necesitan media cucharada de pimienta negra, dos ramitas de apio, dos zanahorias peladas picadas en trozos, dos dientes de ajo enteros, un tallo de cebolla de verdeo, una taza de habas tiernas y peladas, seis papas grandes peladas, agua y sal al gusto. Ablanda la gallina en una olla de presión con agua y reserva la carne y el caldo. En una olla grande, entibia tres tazas de agua y añade los trozos de gallina, la pimienta, el ajo, la zanahoria, el apio, la cebolla de verdeo y sal. Tras 25 minutos de cocción, agrega las papas peladas y cocina hasta que estén listas. En una cacerola pequeña cocina las habas en caldo hasta que queden tiernas. Sirve una papa en cada plato y añade trozos de gallina, completando con caldo caliente y habas. Acompaña con arroz. Llegamos al número 18 con el caldo de carachi. El carachi es un pez endémico del lago Titicaca utilizado por los pueblos que viven en las riberas para varias recetas, incluida un suculento caldo llamado guayaque. Se cocina bien amarillo también, pero hay algunos pescaditos que son negritos también, así que su caldito también es un poco negrito, pero igual es rico. Igual se come. Se necesitan 9 carachis limpios, una ramita de salvia, una cucharadita de comino, 9 papas peladas, 2 cebollas finamente picadas, 2 dientes de ajo machacados, medio kilo de chuño remojado, 2 cucharadas de ají amarillo molido, aceite, agua y sal al gusto. Calienta un poco de aceite en una cacerola y fríe por 5 minutos la cebolla, el ajo y el ají, junto con el comino, removiendo constantemente. Incorpora 2 litros de agua hervida, la ramita de salvia, sal al gusto y cocina por 15 minutos. Agrega los carachis y cocina por otros 5 a 10 minutos sin dejar que los pescados se deshagan. Cocina la papa y el chuño, distribúyelos en los platos, añade pescado y finalmente, caldo. Te va a encantar. En el puesto número 19 está el majadito. Es uno de los platillos típicos de Bolivia preferidos por los cruceños y venianos. Normalmente se prepara con charque o con pato. Un majadito con medio kilo de charque lleva 6 tazas de caldo de charque, reservadas de la cocción de la carne deshidratada, un kilo de arroz para granear, una cebolla y medio pimiento morrón rallados, dos dientes de ajo picados, tres cucharadas de aceite de urucú o achiote y comino al gusto. Hierve, maja y desmenuza el charque, reservando 6 tazas de caldo. Pon a retostar el arroz con el aceite con achiote y al empezar a dorar añade la cebolla, el pimiento morrón, el ajo y el charque. Cuando el arroz esté bien tostado incorpora el caldo de charque y una pizca de comino y deja cocinar a fuego bajo hasta que el líquido se seque. Sirve acompañado de huevos fritos, rodajas de plátano fritas, yuca cocida y una ensalada de rodajas de tomate y cebolla en plumas. En el número 20 tenemos otro clásico de la comida boliviana, la gelatina de pata. Es una receta tradicional de la dulcería boliviana cuyo ingrediente principal es pata de res, parte vacuna rica en colágeno. Es un producto de tono blanco crema y de textura muy suave, que se consigue en las ciudades bolivianas elaborado artesanalmente por las reposteras locales. La gelatina de pata es consumida en meriendas y postres con fresas, duraznos y otras frutas como acompañantes. Si te animas a hacerla, compra una pata de res picada. Necesitarás además una taza de azúcar, tres palitos de canela, cuatro clavos de olor, una cáscara de naranja y agua. Lava la pata y déjala hirviendo por tres horas cubriéndola con suficiente agua, cuidando de que no se seque. Una vez frío, separa la grasa superficial y cuela. El cabello, las articulaciones, las uñas, entre otras cualidades. Pon el caldo colado en una olla y aumenta con un poco de agua hervida. Añade los clavos, la canela y la cáscara de naranja y hierve durante 25 minutos. Agrega el azúcar y cocina unos minutos más. Retira los restos de ingredientes, vacía en moldes y deja enfriar. Y listo para degustar. Llegando al número 21 tenemos al gigote de charque. Miren, aquí está nuestro charquecito molido y lo único que tenemos que hacer ya es desmenuzarlo. El charque es un versátil ingrediente de la gastronomía boliviana y esta receta típica de Santa Cruz de la Sierra resulta excelente para almorzar o cenar. Es un platillo salado con un delicioso toque dulzón proporcionado por las uvas pasas. Para medio kilo de charque se necesitan tres plátanos maduros, un cuarto de kilo de papa, tres dientes de ajo machacados, una cebolla rallada, medio pimiento morrón rallado, una taza de uvas pasas, tres huevos duros, agua y un chorrito de aceite con achiote. Pon a calentar cuatro litros de agua, lava el charque, hiervelo y escúrrelo, reservando una taza de caldo. Tras reposar, desmenúzalo y pica las papas y los plátanos en cubitos, hirviéndolos por separado. Pon el chorrito de aceite con achiote en una olla, retuesta el ajo, la cebolla y el pimiento morrón y cuando la preparación esté dorada, incorpora el charque, los plátanos, la papa, los huevos picados y las uvas pasas. Añade la taza de caldo y deja hervir unos minutos. En el número 22 está el tojorí. Es una bebida típica de los valles y el altiplano de Bolivia hecha con la mazamorra del maíz huilcaparu, variedad boliviana con alto contenido de calcio y otros nutrientes. El grano se muele grueso en un batán o sea una piedra de moler y se cocina durante varias horas, sirviéndose caliente. El tojorí con leche ha sido incorporado en programas de alimentación escolar bolivianos por las excelentes propiedades nutritivas de la combinación. Es una bebida para acompañar los populares buñuelos y pasteles de queso inflados y frecuentemente se mezcla con api morado. En las zonas tropicales del país suele beberse frío y combinado con leche. Y listo, ahí tenemos un delicioso tojorí que lo pueden tomar como desayuno. En el lugar número 23 tenemos las carnes de monte. Los aborígenes bolivianos son excelentes cazadores y disfrutan de una gran variedad de platillos con los animales que capturan en sabanas, selvas y montes. Algunas de las especies predilectas son el jochipintao, el taitetú, la urina y el venado. El jochipintao de los bolivianos es el mismo roedor llamado tepescuintle, lapa y paca común en otros países latinoamericanos. En Bolivia se come asado y horneado, sazonado con ajo molido, vinagre, pimienta, sal, tomate y cebolla, acompañado con arroz y yuca frita. El taitetú, cochino de monte, chácharo, báquido, es la base para preparar unos ricos y exóticos chicharrones. Por la alta demanda de la carne, se cría en granjas en medio de la selva. La urina o corzuela parda es un cérvido muy apreciado en el oriente de Bolivia por su exquisita carne. Ya casi llegando al final, en el lugar número 24 está el pejerrey rebosado. Localizado en el altiplano en la puna boliviana, es el lago más grande de Bolivia entre los situados totalmente en el territorio republicano, ya que el Titicaca es compartido con Perú. En 2015 sus aguas prácticamente se evaporaron por la sequía, aunque se recuperaron con las posteriores lluvias. Con la calamidad, la variada fauna de peces del lago se extinguió, pero con la recuperación se propagaron algunas especies, especialmente el pejerrey, y se decretó una veda que terminó en 2019, cuando los humildes pescadores pudieron faenar de nuevo. En la receta, el pescado limpio y lavado, se rebosa con una mezcla de harina de trigo, huevo batido, pimienta, sal y se fríe. Se prepara un rehogado de cebolla, tomate, ajo y ají y se pone sobre el pescado, comiendo con papas cocidas o fritas. En el número 25 tenemos la ranga. La ranga es un plato boliviano preparado con panza de res, típico de los departamentos de Tarija y Cochabamba. Una receta con un kilo de panza, lleva ajíes amarillos, dependiendo de que tan picante quieras el plato, pimienta, comino, ajo, sal al gusto, aceite y ocho papas cocidas. Lava bien la panza retirando la grasa y los residuos. Pon agua en la olla de presión y cocínala por 35 minutos, cuidando de no excederte para evitar que se endurezca. Una vez cocida y reposada un poco, separa una taza de caldo y corta la panza en tiras finas. Muele en el batán el ají amarillo sin semillas junto con el ajo, el comino y la pimienta. Coloca la mezcla molida en una cacerola con aceite caliente y remueve hasta que el ají se separe. Incorpora la panza y mezcla. Añade el caldo reservado y sal al gusto y cocina a fuego bajo por 5 a 10 minutos. Acompaña con papas cocidas y verás que te encantará. Bolivia es un país rico en su gastronomía. Definitivamente probar uno de estos platillos te lleva a conocer una cultura culinaria ancestral llevada a la cocina actual. Bolivia y su gastronomía son todo un orgullo de Latinoamérica. Cuéntanos si has probado alguna de estas delicias. Dinos desde donde nos escribes y si te gustaría que hiciéramos un video con los platillos imperdibles de tu país. Y recuerda, si todavía no te has suscrito a nuestro canal puedes hacerlo, darle clic en la campanita de notificaciones. Y si te gustó el video regálanos un like. Hasta luego.